Y rápidamente la pantalla se divide en dos porque este domingo 11 de febrero se disputa la Supercopa del Campeonato Nacional. Colo-Colo vs. Guachipato, Guachipato vs. Colo-Colo. Y queremos saber novedades también del club acerero junto a Franco. ¿Cómo está Franco después de este partido amistoso, 0 a 0, con un jugador menos guachipato? Yo te diría prácticamente todo el segundo tiempo y los últimos minutos del primero. Pero que uno lo veía dentro de la cancha y decía la reacción de Gonzalo Monte, no sé si era para tanto. Después de una falta que era para amarilla, sin duda alguna por parte de Marcelo Díaz. Me parece que bien mostrar la tarjeta amarilla. Pero de amistoso poquito, Franco. ¿Cómo te va? Bueno, Nala, ¿todo bien por acá? Un saludo para todos allá en el panel. Exactamente como mencionabas tú ayer, Guachipato dijo un amistoso ante Universidad de Chile, que es el último partido amistoso que va a disputar el conjunto acerero de cara a lo que va a ser esta supercopante Colo-Colo. De amistoso prácticamente no tuvo nada. Los ánimos se caldearon bastante alrededor del minuto 25 o 26 cuando, como tú mencionabas, Marcelo Díaz hizo una falta a Gonzalo Montes, que era para tarjeta amarilla. Y quizás Gonzalo Montes no estaba completamente en su día. No logro entender esa reacción que tuvo. Es normal en los futbolistas, así que ahí se formó una... Sería exagerar decir una batalla campal, pero sí hubo empujones, se caldearon los ánimos, como mencionábamos, y expulsaron a Gonzalo Montes por esta agresión directa a Marcelo Díaz. Guachipato disputó aproximadamente 76 minutos con un jugador menos, donde el primer tiempo estuvo bastante disputado hasta la expulsión. Y pareciera ser que con la expulsión Guachipato pudo también sacar todo su potencial, porque se le fue encima los últimos minutos del primer tiempo a Universidad de Chile. Acomodando su esquema de juego de un 4-3-3 pasó a un 4-4-1 con el Sacha Saez en punta, y que fue la variante para contrarrestar esta expulsión durante el primer tiempo y también durante el segundo. Sí, no. Respecto a esa agresión que menciona Franco, a ver, lo que hace finalmente Gonzalo Montes es tomar la pelota y se la pone en el pecho, digamos. Claro, lo que pasa es que también la reacción de Marcelo Díaz a la infracción es una súper actuación, digamos, porque le pone la pelota a esta altura y aparece tomándose la cara como si le hubiesen pegado... ¿Digno del Oscar, dices tú? Sí, era como si le hubiesen pegado un combo y la verdad es que no fue así. Entonces, bueno, pero es extraño en un partido de esta índole, porque en un partido normal por los puntos, bueno, te la doy, pero en un partido amistoso, bueno, perdió todo carácter de amistoso. Franco, respecto a cómo Sanguinetti está preparando lo que se viene el fin de semana, este partido ya por la Supercopa frente a Colo Colo, entiendo que pone mucho acento, a propósito, bueno, que es pupilo directo de Julio Falcioni, al aspecto físico. ¿Cómo están los jugadores asumiendo esa parte? En el fondo de una exigencia llevada un poquito más al límite de lo que están quizá regularmente acostumbrados. Exacto, el conjunto dirigido por Javier Sanguinetti, que llegó a Guachipato después de que Gustavo Álvarez partiera a Universidad de Chile, se ha preparado durante esta pretemporada de gran forma en cuanto a la parte física, entrenando en doble jornada varias semanas durante estos meses. Y también el fin de semana pasado tuvieron un partido amistoso ante Unión Española, que terminó igualados a dos, y que dentro de él también Javier Sanguinetti vio muchas variantes, probando jugadores juveniles, como es el caso del lateral izquierdo, Lucas Velázquez, como también el lateral derecho, Guillermo Guayquil, de gran proyección, que han estado también disputando minutos en el torneo de fútbol joven, y que también han llamado la atención por su rendimiento y también destacar la parte física. Hubo alarma también en Guachipato, porque finalizando el amistoso Felipe Loyola salió resentido, pero como nos informaron también desde el equipo, fue solamente una sobreexigencia muscular y que lo quisieron cuidar para también este partido ante Colo-Colo. Cabe destacar también que cuando estaba finalizando este encuentro de ayer ante Universidad de Chile, se vieron enfrescados también en una, no sé si te lees, una breve discusión, entre Cris Martínez y Carlos Villanueva. Los jugadores quizás no se pudieron entender bien, se dijeron alguna cosa, ustedes saben que durante los partidos existen estas calenturas, como le llaman acá los futbolistas, pero nada que pasó a mayores, se solucionó todo y todo quedó como una anécdota de camarín. Franco, eso que comentábamos del partido y que tú nos trajo también, de que el ambiente no ha sido muy amistoso, me pregunto cuáles podrían ser las razones. Guachipato llega en un muy buen momento, porque bueno, el actual ganador, campeón del campeonato chileno, pero sufrió bajas importantes, quedó Anicéfalo en cuanto a aquel que ha llevado el equipo a su mejor rendimiento, como el caso de Gustavo Álvarez, también perdió a su buarquero, que ha sido una figura clave en ese Guachipato 2023 Castellón. Me pregunto quién emerge como la figura para poner un poco de orden en cancha, porque justamente esa actitud que se ha visto ayer de ambos equipos, no voy a hablar solamente de Guachipato, preocupa y preocupa aún más sabiendo que Guachipato está delante de un horizonte con grandes competencias, donde es muy necesario liderazgos que apoyen al equipo para que no pasen situaciones de perder la paciencia, la compostura. En el fútbol es muy necesario, porque perder a un hombre, como ha pasado ayer, y tuvo, claro, competencia, suerte, y otros factores para no sufrir goles, ha pasado 70 minutos con 10 en cancha. Pero mi pregunta es, ¿quién emerge como el líder de ese Guachipato 2024? Porque va a necesitar, porque tienen grandes competencias que van a demandar y exigir esa compostura. Bueno, Renata, el gran líder que tiene este equipo es su capitán, Claudio Sepúlveda, que ayer asomaba como titular, pero que en el calentamiento previo a este partido estuvo una pequeña molestia en el medial, que no es de preocupación también porque nos informaron que llega a esta Supercopa, pero el capitán en este caso no estaba en cancha, aún así el resto de los jugadores lograron contener estas situaciones para que no pasaran a mayores. Es más, en este momento les quiero presentar también las declaraciones del entrenador de Guachipato, también mostrar su análisis de este partido amistoso previo a lo que va a ser esta Supercopa ante Colo-Colo. Y lo podríamos separar hasta la expulsión, me parece que tuvimos control del partido. Después, de una vez, como dijiste, un amistoso, cualquier partido se desnaturaliza cuando perdés a un jugador y contra un equipo que tiene jerarquía, que tiene buen pie. Pero el esfuerzo que han hecho estos chicos fue terrible. Desde el orden, desde el posicionamiento, hasta tuvimos situaciones muy claras, teniendo 10, en el final tuvimos dos, uno contra uno, que no pudimos definirlo, pero en líneas generales son muy macroconformes con todo lo que venimos haciendo. Póngale. Franco, ahí están las declaraciones de San Ignieti, obviamente, después de este partido amistoso con Universidad de Chile, pero me imagino que tiene más declaraciones también. En un partido que, ya lo decíamos, tuvo mucha intensidad, trató de controlar, más allá de que haya estado prácticamente 70 minutos, con un jugador menos, Guachipato, pero de todas maneras logró controlar el partido. Sí, efectivamente, y tenemos también otra declaración del entrenador de Guachipato en cuanto a lo que es la idea de juego que están plasmando, ya que no quiere alterar y también romper de manera abrupta este trabajo que tenía Gustavo Álvarez en Guachipato y también esta forma de jugar del conjunto siderúrgico. A continuación, nuevamente, las declaraciones de Javier Sanguinetti. El asimilar una idea no muy revolucionaria, pero diferente a lo que venía haciendo. Los chicos lo están tomando, se ha hecho un equipo muy intenso, aguerrido, que entiende cuándo tiene que jugar, cuándo no, cuándo tiene que defender, cuándo no, cuándo tiene que atacar espacios, cuándo no. Entonces, a nosotros nos da un abanico de posibilidades para encarar cualquier partido. Después, bueno, obviamente que nos hubiese gustado jugar como lo hicimos los primeros 25 minutos cuando teníamos 11 contra 11. Después, con un jugador menos, debemos de ocuparnos de otras cuestiones, de no desordenarnos, porque si nos desordenábamos, indudablemente íbamos a pasar una mala tarde. Sí, Franco, me quedé pegado un poquito en lo que estabas hablando respecto al gran líder del plantel actual, que es su capitán, Claudio Sepúlveda, sin poder jugar ese partido a propósito de ese malestar físico que mencionabas, porque él resulta que es el único, entiendo, de este plantel que conoce a Javier Sanguinetti de antes. Y lo conoce desde su paso por la Católica, el año 2014, cuando dirigía a Julio César Falcioni, Sanguinetti era su ayudante técnico, bueno, y Claudio Sepúlveda estaba precisamente en el plantel, que en ese año no tuvo una buena campaña de la mano de ese cuerpo técnico, pero eso también termina reincidiendo y termina importando. O sea, es un jugador que ya agarró un liderazgo natural dentro de ese equipo y que ahora más encima tiene ese aliciente de que el entrenador que llegó lo conoce. Sí, exacto como mencionas. Claudio Sepúlveda trabajó antes en Católica cuando estuvo, cuando tuvo su paso por allá, y ahora sin duda que es por algo el capitán acá de Huachipato. Él es el líder acá del equipo, es también un jugador bastante importante que ha estado por muchos procesos. Recordemos que Claudio Sepúlveda lleva muchos años acá en Huachipato y que es por eso que me imagino que es un respaldo bastante importante para Javier Sanguinetti en este nuevo proyecto que está teniendo acá en Huachipato. Además, después también de este proceso de verano, hay varias altas y varias bajas que también ha tenido Huachipato. Recordar que partieron de acá el conjunto acerero, bueno, Gustavo Álvarez con Gabriel Castellón a Universidad de Chile, que es una baja considerable en el equipo, y que también pudimos ver en el amistoso de ayer y en el amistoso de la semana pasada, que Martín Parra es quien se transformó en el dueño del arco acerero, pese a que también llegó Zacarías López, proveniente de la sirena. Esa es una buena disputa igual, que me imagino todavía no está zanjada por parte de Sanguinetti y finalmente quién va a ser el arquero titular. Son dos buenos nombres, dos buenos proyectos me parece también que son parte del fútbol chileno. Muy cortito, Franco, ¿se cierra el plantel? ¿Está cerrado Huachipato o pueden llegar más nombres? Nada, de momento, de momento, puede que haya una nueva incorporación dentro de estos días, todavía no hay nada zanjado. De momento están los siete refuerzos que tiene Huachipato y puede que se sume algún nombre más dentro de estos días, que vamos a estar informando también a través de Pelota Parada y de todos los programas de acá de TNT Sports. Y que vamos a estar muy atentos, por supuesto. Un abrazo grande para ti, que estés muy bien. Igualmente, chao, chao. Franco Fierro con absolutamente todas las novedades de Huachipato. Este fin de semana, sí, este domingo 11 de febrero, puntapié inicial y oficial de la temporada 2024 en el Estadio Nacional Huachipato versus Colo Colo, el campeón del campeonato 2023 versus el campeón de la Copa Chile el año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!